El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias con chubascos sobre el oriente y sureste del territorio mexicano y lluvias aisladas en algunos estados del noreste, centro, occidente y sur de México, además de la península de Yucatán. En el resto del país se prevé una baja o nula probabilidad de lluvias, así como temperaturas matutinas frías a muy frías, con heladas sobre el noroeste, norte, oriente, occidente, sureste y centro del territorio, incluyendo el Valle de México. Finalmente, una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora sobre los estados fronterizos del noreste de México. ¡Gracias!